El Totonacapan.com, una nueva forma de informarte y hacer televisión vía internet. Dale click. Claro que sí, señores amas y caballeros, en estos momentos estamos viendo ya la llegada del arribo de Eli Lara Pesa, candidato a diputado local, por el número distinto, ahora con la decena de Santa, y ya atrás viene nada menos que nuestro candidato a la presidencia municipal, por el candidato de Cruz, Arturo Hernández Flores. Claro que sí, aquí están los candidatos de la economía, los candidatos bizantacos que vienen a cerrar esta campaña. Por supuesto, todos los amigos trivistas apoyando a la fórmula trivista. Comgnidad. Comgnadito por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, puedo cerrar un devador. Dienen el permiso para que puedan pasar ustedes a través. Un pedicito, un pedicito por favor. Estos son los candidatos de la economía, el honor medio Apuro a los trabajos representantes, y el fin, el prominazo, el número, a la diputación local. Estos son los lichatecos que quieren un gobierno de la ciudad. ¡Esto es un buen aplauso! ¡De la cruz para la gente! Señoras y señores, no más señalados, acuérdense a ustedes, al amigo de todos ustedes, Ere y a la mesa, a mirar a visitar los campos de la zona de la ciudad, a conocer a mi santa, acompañado con su seguida fuerza, la señora María de la Luz, mota de la velada. Así que, señores y señores, de este otro lado, tenemos que hacer. ¡Aquí está la fuerza del PRI! ¿A dónde está la fuerza del PRI? ¡Aquí está la fuerza de nuestro partido! ¡Aquí está la fuerza de Arturo Hernández Juárez! ¡Aquí está la fuerza de Edith Guarapesa! ¡Aquí está la fuerza de nuestro amigo Javier Cuarta Luchava! ¡Bravo que sí! ¡Aquí está la hora loca! ¡La hora loca de mi santa! ¡Con los lichatecos! ¡Cancel! ¡Con esto! ¡Aquí está la laificación! ¡Y el terminato de la mayoría! ¡Aquí está la campaña y gole! ¡Aquí está la fuerza del partido! ¡Aquí está su militancia! ¡Aquí están sus civilizantes! ¡Aquí están los líderes de las diferentes organizaciones! ¡Aquí está la fuerza de nuestro partido! ¡Con el colegio de Inglaterra Flores! ¡Vruy la, híjole! ¡Vamos! 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 aportando a los candidatos de la mayoría, los candidatos del Partido Revolucionario y Tribunal. ¡Están con ustedes! Está la fórmula de la moda donde Arturo Hernández fue el de las mesas de B7, Arturo Presidente de B7, Edith, vamos a ganar con Edith Lara a la Diputación General y Arturo Hernández, llores a la Presidencia Municipal que se sienta el calor, el apoyo, el resplano, la distinción por parte de todos los presentes. ¡Vean que sí! Aquí estamos respondiendo el apoyo que les tuvimos en toda la contienda, lo estamos reafirmando con toda esta multitud de gente a los candidatos de la pandemia y me refiero a Arturo Hernández, a la Presidencia. ¡Aquí está la fuerza de nuestro partido! ¡Aquí está el producto del trabajo, de todo el trabajo de nuestros candidatos! ¡Aquí está la fuerza de Arturo! ¡Aquí está la fuerza de Arturo! ¡Aquí está el producto del partido! ¡Aquí está la fuerza de Arturo! ¡Aquí está el partido! ¡Aquí está la fuerza de Arturo! Luzu. ¡Aquí está la fuerza de Arturo! ¡Gracias! 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 Ahí está Arturo, el grande floreo y su amigo, el primazo, Eric Guarabesa. De eso arriba, todas las banderas, el apoyo a su próximo diputado. Deben decir, aquí estamos defendiendo el apoyo de toda esta campaña, de todo el trabajo. ¡Aquí está la fuerza! ¡Aquí está el hueso partido! ¡Esta es la fuerza que mueve! Muy bien, pues vamos, estamos seguros que sí, vamos a ganar. Invitamos a los amigos que bajen las mantas para que puedan observar el evento, los que están en la parte de atrás. Por favor, las milianos aparta. Gracias y bienvenidos. Bajamos nuestra manta para que vean los amigos de la parte de atrás. Bien, pues vamos a dar inicio a este magno evento. Vamos a dar inicio a este cierre de campaña. No sin antes decir, ¿quién va a ganar? Amigos y amigas, estamos en la hora final. Estamos en la hora decisiva. Estamos cerrando una gran campaña, una gran propuesta de trabajo que ha llevado a todos los rincónes del municipio. La voz, la voz, la voz de la experiencia, la voz del Partido Revolucionario Institucional. Llevada hasta ustedes, por los mejores hombres, por los mejores candidatos, por la fuerza más representativa del PRI. Arturo Hernández Criado. ¡Apájate! 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 Este magno cierre de campaña, viene que sentar el precedente de que Misazla se va a pintar de rojo, de que la hora roja va a arrasar con todo en este lugar. Por ello, voy a presentar a ustedes al gran presidium que el día de hoy nos acompaña. Presento a ustedes, al amigo de todos, al hombre de las mayorías, al candidato de la presidencia municipal, Arturo Hernández Flores. ¡Apájate! 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 A un lado de dos grandes hombres, quiere caber dos grandes mujeres. Presento a la ciudadana Esmeralda Hernández Hernández, esposa de Ciudad de Arturo Hernández. ¡Neguro que sí! Y con el mismo entusiasmo recibamos a la ciudadana María de los Ángeles Mota de Lara, esposa de nuestro candidato anitupado. ¡Nos acompaña en este importante evento el amigo de todos los turistas, el ingeniero Víctor Herrera Domínguez, presidente del PRI, municipal de Lisanca! No puede faltar la vibrante presencia de la suplente de nuestro candidato, la ciudadana Rita Arroyo Álvarez, suplente a la presidencia municipal. ¡Y la mujer es importante para estos tiempos de cambio! Presento a ustedes a la ciudadana Elianei Sesma, directora y fundadora del periódico del PRI. ¡Nos acompaña también el amigo Isaías y la Bolinete Ávila, candidato a regidor! ¡Hace acto de presencia el ciudadano licenciado Álvaro Mota Limón, presidente municipal de Lisanca! ¡Nos acompaña también el ciudadano Jesús Arroyo Castellano, fuerza y Pilar de la Hora Roja! ¡Nos acompaña también el ingeniero Agustín Rivas Fuentes, presidente de los agricultores en el municipio de Lisanca! ¡Contamos con la presencia de la ciudadana Victoria Hernández Marín, secretaria general del Movimiento Territorial de Lisanca! ¡Contamos con la honrosa presencia del acompañador público, Irma Palmeiros, presidenta de la ganadera local! ¡Fuera un aplauso para los niños! ¡Nos acompaña también el ciudadano Arteño Escandón Fesma, representante del Partido Verde Ecolonista! ¡Y en esta coalición también está representado el Partido Revolucionario Garantuzano, en la firme presencia de nuestro amigo Emilio Salazar Zey! ¡Fuera un aplauso para los niños! ¡Nos acompaña nuestro amigo Bartolo Hernández Zayieta, presidente de la Caja Solidaria! ¡Nos acompañan también el ciudadano Alberto Javier Pérez, delegado de Locatarios del Mercado Municipal! ¡Nos acompaña nuestro amigo Alberto Fernández, quien también hace acto de presencia en este importante evento! ¡Fuerte el aplauso para todos ellos! ¡Nos acompaña también el ciudadano Ricardo Landa Cano, expresidente del PRI! ¡Fuerte el aplauso para recibirlo! ¡Fuerte el aplauso para recibirlo! ¡Fuerte el aplauso para libros! ¡Fuerte el aplauso para recibirla! ¡Fuerte el aplauso para recibirlo! presentamos a ustedes y escucharemos el mensaje de la licenciada Maribel Borjas Arcos a nombre de los sectores y organizaciones que forman nuestra jugante, nuestra pudiente nuestro poderoso partido revolucionario institucional presentamosla con un fuerte aplauso Buenas tardes, senorario Cecilio hoy le quiero agradecer a mis amigos de las comunidades, de las colonias y de cada rincón que tiene mi lindo municipio de mi casa por hacer acto de presencia en este magno evento en apoyo a nuestros candidatos Arturo Hernández Flores, Eric Laramesa y Javier Suárez de Ochoa ¡Buenos aplausos por los ángeles! Si le han aceptado mi participación en este escenario es porque he comprendido que la mujer no debe quedarse en la cocina a soñar con un futuro la mujer en mi santeca actúa, lucha por lo que cree y sobre todo permite que su voz sea escuchada por eso vengo a hablar en representación de las mujeres del municipio de mi santa les quiero agradecer en representación también del partido revolucionario institucional y decirle a Arturo el municipio de Ventim ese gran hombre que nos has demostrado ser el municipio de Ventim esa gran persona que queremos que nos atienda y nos gobierne vemos en fin un gran hombre que tiene una cualidad indiscutible y es el gran amor que le tiene a su pueblo muchas gracias por el amor que le tienes a tu pueblo Arturo pero nosotros hoy estamos aquí por una razón son varias razones las que nos empujan a estar aquí y querer ver un mejor mi santa y un mejor futuro pero también la mujer con su gran virtud sabe distinguir entre un gran gobernante y es por ello que desde esta tribuna le envío un fuerte saludo a quien no tan solo gobierna Veracruz sino que lo gobierna excelente a Fidel Herrera Beltrán el mejor gobernador de la República Mexicana y a todos los que le han hecho en estos días de campaña hemos escuchado a nuestras comunidades las mujeres las mujeres los hombres y los jóvenes las propuestas de los diferentes candidatos uno que se fue de su partido porque no le dieron una oportunidad el otro porque está tapándose la espalda y está dando recursos en el pueblo de la diputada federal que debería estar dando recursos a todos porque deben de cobertar sin distinción de partidos como lo hace el partido revolucionario institucional y es por ello que me di cuenta también que un candidato azul que anda pidiendo el voto en 13 minutos de cada discurso que dicen las comunidades no se lo pasa hablando de otra cosa que no se llame Arturo en el desplorio porque tal vez él también está convencido de que tal vez se habla por los violentos y aquí no se la duda es por ello que hoy invitamos y aceptamos a la militancia frilista a la ciudadanía en general que se unió a este gran proyecto como buenos frilistas como buenos ciudadanos vamos a ponerles el ejemplo vamos a madrugar el 4 de julio que a las 10 de la mañana Arturo Hernández Flores ya sea presidente municipal que va a ir a la mesa ya sea diputado local y decidiendo los buenos principios de gobierno ya tenemos a este gran hombre joven inteligente y trabajador en el gobierno de Veracruz me refiero al amigo del pueblo de distancia al doctor Javier Duarte de Ochoa a todos las mujeres solicitamos más espacio solicitamos fuerzas de empleo porque hace años un presidente de la república a boca flor dijo que era el presidente del empleo y ahorita el país mexicano se encuentra con más desempleo que nunca vemos en sí un hombre preocupado por la mujer misanteca y lo digo porque antes se decía que atrás de un gran hombre andaba una gran mujer hoy en distancia podemos presumir que al lado de un gran hombre se encuentra una gran mujer me refiero a la señora Esmeralda Hernández de quien no olvidaremos que nos atreverá el 100% es por ello amigos que los invitamos a participar que los invitamos a que el 4 de julio defendamos las urnas que no dejemos que en la noche nos vayan a engañar ni nos vayan a comprar porque si algo le debe sobrar a mi santeco es la dignidad que tenemos bien puesta ¡Pocámonos el ejemplo! Digamos a nuestros vecinos digamos a nuestros vecinos a nuestros compadres a nuestros hermanos y a nuestros primos que hoy el PRI tiene una gran fórmula que hoy el PRI se ve victorioso no tan solo por los hombres sino las propuestas que llevan a las comunidades yo le pregunto amigos PRIistas amigos ciudadanos ¿qué le espera el candidato azul? ¿a quién estoy a su lado? ¿de qué la esencia nos puede hablar Marco Piña cuando es el ladrón más grande de la historia del municipio de Mizarra al cometer el progreso a los peticultores con nariz? ¿de qué dignidad de qué moral nos puede hablar? también al mismo tiempo vamos a recapacitar yo no le tengo miedo a nadie y los respeto como los debo respetar pero no se vale que engañen a mi pueblo ¿de qué dignidad? ¿de qué honradez nos puede prometer o nos puede hablar un profesor que sea apellida BOM si no está cubriendo con el mandato del pueblo pongámosles el ejemplo compañeros votemos por nuestros grandes candidatos la oportunidad la tenemos en las manos nos la desaprovechemos vamos a defender las urnas vamos a defender los votos y vamos a defender a nuestros tres candidatos muchas gracias pueblo muchas gracias valiente valiente mensaje de una mujer de los anteca esto es lo que necesitamos necesitamos primistas convencidos que vengan a defender las propuestas de nuestro partido y por eso llamo a la juventud por eso hacemos un llamado a nuestro candidato a la disrupción local por nuestro distrito a él y a la mesa para que venga a dirigirse a esta multitud que ganará en las urnas el próximo 4 de julio fuerte aplauso para recibirlo gracias muy importante agradezco al con el entiendo de los jóvenes a mi amiga Maribel con mis palabras saludos con entusiasmo con alegría y con agradecimiento y con agradecimiento y reconocimiento como siempre lo he hecho a nuestro amigo Ricardo Holanda quien viene en representación de quien será el próximo gobernador del estado del doctor Javier Duarte gracias Ricardo como siempre por ser aquí con nosotros saludos con agradecimiento y reconocimiento de Juan Alea a todos y cada uno de los ciudadanos de este partido a los representantes de los diferentes partidos a don Martenio a Emilio a Justín Rivas y demás organizaciones que nos acompañan y evidentemente saludo con más emoción y agradecimiento la presencia de los hombres y de las mujeres que hoy nos acompañan en este extraordinario evento que nos demuestra que el próximo domingo no vamos a ganar vamos a regresar para que Duarte sea gobernador para que Arturo sea presidente y para que su señor sea más organizado hoy como siempre lo hemos hecho venimos con alegría venimos con fe y venimos con esperanza con la seguridad y la certeza que da el triunfo para concluir la etapa de campaña una campaña que a mí me consta a Arturo Hernández Flores junto a su esposa en veranda hicieron por todo el municipio una campaña que se distinguió por el trabajo se distinguió por la cercanía a la gente se distinguió por la propuesta y se distinguió como a todos nos consta a diferencia de nuestros candidatos de respeto una campaña que no promete lo que no va a poner a cumplir una campaña que cuando él sea presidente y su servidor su diputado nos compromete a unir esfuerzos primero para que este 4 de julio logremos la victoria y después si ya nos unimos esfuerzos para juntos construir el distinto el distinto y el de la cruz que queremos vamos para la venta de la ciudad vamos para la venta de la ciudad muchas gracias y teníamos buenos días esta es la voz de la juventud la juventud que ha luchado por nuestro partido la juventud que ha luchado por nuestra él es el 6 de la mesa y él será nuestro diputado escucharemos ahora el mensaje que para todos nosotros trae el candidato a la presidencia municipal el amigo del pueblo el amigo de todos Arturo Hernández Ruedo muy buenas tardes a todos de veras estoy muy emocionado de ver tanta gente de veras estoy emocionadísimo y hoy más vamos a echarle para adelante vamos a trabajar a partir de hoy mucho más para defender el voto que nos ha costado y el voto que nos va a hacer ganar saludo a mi amigo Ricardo Randa un gran amigo al presidio a la mujer que nos saluda a todos hey hermanos compañeros y compañeras de partido amigo Eric Rara Mesa candidato a la diputación local por el distrito de mi santa me da gusto que nos acompañe mi amigo Ricardo Randa Tano expresidente del PRI estatal de igual forma agradezco la presencia de mis amigos expresidentes municipales organizaciones los sectores los partidos del PRD PRB perdón PRB y verde ecologista tengo la presencia hoy este 30 de junio ya culminó mi campaña el municipio por lo que confieso lo recorrí todo lado por lado y todo el municipio y y escuché las propuestas de todo con la gente y y fui muy claro vamos a luchar para que mi santa vaya a la pie de desarrollo este 4 de junio nos invito a que voten por el partido de los tribunales internacional a que voten por el PRI a que voten por el doctor también por mi amigo es Clara Pesa y un servidor Arturo Hernández Flores y que Dios nos lo bendiga muchas gracias Arturo 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 Esta es la voz del pueblo bizantéco que recibe así a sus candidatos quiero presentar a ustedes al ciudadano Carlos Carvallal Valero expediente municipal de Insanfa quiero presentar también al ciudadano David Sánchez Hernández delegado regional de la Cruz y quiero presentarles en última instancia a un hombre que no requiere presentación porque fue amigo de todos los de la Cruz porque fue quien dirigió los destinos de nuestro partido en el estado de la Cruz y me refiero a nuestro amigo Ricardo de Andacano que viene en representación del doctor Gabriel Huerta de Ochoa candidato a la gobernatura del estado fuerte el aplauso para recibirlo con el reconocimiento y el agradecimiento de poder tener la oportunidad de la vida de llevar este encuentro hago llegar a todos y a cada uno de ustedes el saludo afectuoso el saludo de la esperanza y del compromiso el día 4 de julio con el voto alejado a ustedes Javier de Ochoa habrá de ser electo el próximo gobernador de nuestro estado agradeciendo a las palabras de los amigos tanto de nuestro candidato a diputado Erick Lama como de Toño Hernández Flores Arturo y de igual manera ahora que tengo la oportunidad de venir al micrófono como un elector más de este distrito del distrito de Misantla sé que ha llegado la hora del llamado a la defensa a la paz a la defensa a la estabilidad a la defensa a lo que hoy México se está viendo rezagado porque hay quien tiene intereses más allá de los intereses generales intereses particulares que están ocultando a través del proceso electoral solo haciendo campañas de lodo solo haciendo campañas de negatividad que atentan que atentan contra las instituciones que atentan contra la democracia por eso hoy aquí solicito a todos y a cada uno de ustedes que hagamos una defensa por la democracia que sean los ciudadanos en la zona quienes decidan quienes deben ser sus gobernantes quienes deben ser quienes en el periodo que marca la constitución habrán de administrar y destinar los recursos por eso solicito que con el apoyo y el voto de ustedes él y desde el congreso del estado luche para que cuando venga la asignación del presupuesto del dinero del estado haya recursos para que los caminos puedan seguir siendo el ejercicio de las cosechas de que ojea de las cosechas de maíz de las cosechas de los recursos del municipio y de la minería sin gastos de la empresa y de la minería en el presupuesto que con la posibilidad de seguir apoyando al campesino de seguir apoyando con la infraestructura post cosecha que este estado va a regresar a lo que tiene en su gran fuerza al sector primario hoy vemos con gusto que los precios del café se ven elevados pero con una gran tristeza nos damos cuenta que lo que no hay es café para cosechar y no hay café para cosechar porque no ha habido las políticas económicas patinadas del gobierno federal para defender a las familias que viven del café hoy veo como la desigualdad que hay en el precio de la leche cuando compite con una fórmula de láctea que no es más que un horchate que atenta contra la minería que atenta contra la economía hoy observo como importamos granos de maíz porque la política económica federal se ha equivocado y con esa política equivocada este país está importando granos lo peor que hay en la historia de un municipio como el de Misantra que vio su crecimiento en lo que refirió a la caña de azúcar como olvidar el ingenio de libertad como olvidar las familias que vinieron gracias precisamente a la oportunidad de dar el valor agregado a la caña por eso debemos regresar a los campos de cultivo por eso he interpido que desde el Congreso de la lucha como es tu personalidad como ha sido tu personalidad para que haya beneficio para todos los habitantes del Distrito y desde luego la señoría de Misantra por eso Arturo quiero que haya un compromiso que esté firmado con sangre el compromiso de llevar a mis amas a la administración a un ejercicio de desarrollo pero por sobre todas las cosas donde lo que privilegie sea la estabilidad y la paz porque los empleos dan estabilidad porque el crecimiento económico da desarrollo y el desarrollo evita la delincuencia Arturo te ruego te exijo que una vez que hagas el compromiso que hiciste en campaña llegando al ejercicio de la administración a toda una planilla que lo acompaña haga el mismo compromiso el compromiso que es el rescatar la vocación de servicio este país hoy requiere del ejercicio de la política hoy requiere de los acuerdos y hoy requiere del cumplimiento muchas gracias Ricardo Landa sabe de lo que habla porque recorrió todo el estado porque recorrió todo el distrito y porque hoy le ha tenido el compromiso a nuestros candidatos de hacer de Bizantla un lugar mejor un aplauso para ellos amigos y amigas frilistas jóvenes mujeres estamos listos para la batalla final estamos listos para la batalla del 4 de julio y la vamos a ganar la vamos a ganar con creces levanten su mano los que estén convencidos que la vamos a ganar levanten sus manos es la mano de la historia vamos para adelante todos apoyemos a nuestros candidatos levanten con la mano diciendo sí al cambio sí al futuro sí al progreso que nos va a ganar fuerte el aplauso para todos ustedes levanten con las manos el segundo triunfo aquí por su camisa fuerte el aplauso que nos va a ganar y nos va a ganar este es nuestro equipo esta es nuestra historia fuerte el aplauso la vamos a ganar el aplauso la vamos a ganar la vamos a ganar una hora para el nuestro candidato lo que nos va a ganar lo que nos va a ganar es nuestro equipo la vamos a ganar la vamos a ganar ¡Gracias por ver el video! 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 y a los representantes para que puedan subir conmita y aquí les pedimos por favor a los demás si no pasen por favor por favor porque ya nos dijo a los representantes de conmita que no puedan subir y no nos debatan algunos de los que estamos aquí en el San Francisco por supuesto estamos en fiesta y Santa está en fiesta y va a subir a un artista de Veracruz claro que sí el representante de Veracruz con el militar con el militar con el militar esa es la fuerza de aquí el grupo de Veracruz esa es la fuerza del club aquí está su artista exclusivo aquí está el representante de Veracruz por eso es la fuerza de Veracruz y aquí allí está Veracruz ¿cómo están señores? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¡Gracias! 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 Recuerden que sueldo de julio es muy importante. No hay que olvidarnos. Porque aquí el señor tiene una promesa con esta personita que está aquí. Porque cuando ganes nos vamos a traer con grupos envíos y toda la cosa... ¿Verdad que sí? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡C expecting 특 아니야! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor siento! ¡Toma, que toma, que toma, que toma! A ganar, a ganar, sí. El 4 va a votar también. Recuerden que este 4 de julio hay que votar, señores. No hay que confiarnos, hay que estar, todos los candidatos están pidiendo la misa. Hay que ser los primeros en llegar a las casillas para votar. Recuerden que la viola se la fuerza y si ustedes quieren ver mejorías, si ustedes quieren que sus opiniones se respeten, entonces voten por su candidato, el señor Arturo, aquí presente. A todos los que estoy viendo yo les estoy pidiendo algo muy especial. Yo como ciudadana, yo también me tocó vivir en un pequeño pueblo como todos saben y lo que uno pide es que le respeten las cosas que pide uno como ciudadano. ¿Cierto o no? Porque mire, toda esta gente bonita y maravillosa que está aquí, está por algo. Porque creen lo que usted le está ofreciendo. Y así, como usted se está ofreciendo, yo como artista, Antonio Salazar Zamora, le pido que lo cumpla, pero con todo lo de la ley. Porque si no, ay Dios mío, así es que aquí, delante de toda esta gente bonita que está en el calor intenso, se están mojando todo lo que puede mojarse, con su voz, quiero que él se comprometa a que les va a cumplir cada una de las palabras que les está ofreciendo. Por favor. Así va a ser. Ya estoy comprometido, ¿eh? Señores, ya estoy comprometido. Si no cumple, yo vengo y le doy calotando. Le doy palma, palma. Así es que ustedes saben, el señor ya se comprometió aquí, con estos pantalones que están ahí bien puestos, a que les va a cumplir cada cosa que les prometió. A toda la gente maravillosa que viene de las comunidades, a toda mi gente hermosa que está aquí en el calor, a los papás, a las colonias que vienen, que se tomaron su tiempo, el señor ya se comprometió. Aquí es que el que promete cumple. ¿Verdad que sí? Y vamos pa' delante. ¡Ya estoy cero! ¡Vámonos, palma! 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 Al soler, me voy a tumbar En mi opción, en mi opción La florera me engañaste A mi rojo le dio Ayúdete, te llamo la regla A verte, me voy a cruzar de aquí Con tu veneno, me voy a cruzar Si no flores más por mí En mi opción, en mi opción La florera me engañaste Ayúdete, te llamo la regla Ayúdete, te llamo la regla A verte, me voy a cruzar de aquí Con tu veneno, me voy a cruzar Si no flores más por mí Hoy regresas con tus lágrimas de lleno Esperando que te diga que te quiero Mentiroso, te conozco Ya muy bien No sabés, no sabés, no sabés A tu veneno, me voy a cruzar Al soler, me voy a cruzar de aquí Mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso Ayúdete, te llamo la regla Ayúdete, te llamo la regla Ayúdete, te llamo la regla A verte, me voy a cruzar de aquí Con tu veneno, me voy a cruzar Si no flores más por mí Mentiroso, mentiroso Mentiroso, mentiroso Ayúdete, te llamo la regla Ayúdete, te llamo la regla Y a verte, me voy a cruzar de aquí Con tu veneno, me voy a cruzar Si no flores más por mí La que sigue Esto es para todas las personas que les bendicen nuestro amor Se llama Amor es el infierno de mi margen de material Y a mi voz te llame Tanto a todo mi chiquita más Te voy a dejar Si me dejas aquí No sé dónde fui visto y me podré Te vas a cambiar Quiero una subida Tengo la sin fin Dime cuando yo te fallé Dime porque me has pagado tú Tanto amor es el infierno Tanto canso que te dices Todo el día me da No te cuento el bobo azul Pero no te cuento para nada No te cuento para nada Y así no puedo respirar Y así no puedo respirar plast路 y así no puedo respirar Tengo que respirar Mi corazón me corta, amor, cuéntico a la gente de allá, mío. Me duro en tu vida, mi miedo la sin ti. Dime cuando yo se puede, se puede que nada se haya dado a tu mundo. Mi corazón me corta, amor, cuéntico a la gente de allá, mi amor, cuéntico a la gente de allá, mi amor, cuéntico a la gente de allá, mío. Mi corazón me corta, amor, cuéntico a la gente de allá, mi amor, cuéntico a la gente de allá, mi amor, cuéntico a la gente de allá. Mi corazón me corta, amor, cuéntico a la gente de allá, mi amor, cuéntico a la gente de allá. ¿Todavía? Qué bueno, porque si caigo me levanto. No sé por qué sudo tanto, yo creo que es el calor bonito de la gente, ¿verdad que sí? Un saludo para la gente de Lomas de Tum... Ah, co... ¿Tumbo? Un saludo para toda la gente de Cojolita que viene, Cojolite, que viva acompañada a nuestro candidato, Asturo. Y toda la gente que viene de la lejanía, y por lo que se les acerque, y por cómo se les diga. Pero qué bueno que están aquí, me da mucho gusto que estemos... Yo creo que estamos todos, ¿no? ¿Sí? Está la mayoría del pueblo, ¿cierto? 5 de mayo, otra colonia, Chancuala, Charpe, Parchan, Perdón, perdón, Parchan. Perdón, perdón, es que me acordé de un balón que me pegan, gracias. Pedimos, queridos conciudadanos, el silencio, por favor. ¡Allá tiene la porra, Dani! Se está poniendo bien el asunto. Si, tú, tú, tú. ¡Arturo! 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 A ver, por acá. ¿A quién? ¡Corra! ¡Una, dos, tres! Si, tú, tú, tú! ¡Chicotá! 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 ¡Oye, Dios! ¡Mincotá! Si, tú, tú, tú! ¡Arturo! 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 Ya rabo la fotomilla porque ya no está aquí. A ver, déjenme ver por acá porque hay necesidad. Esto es guerra de porras, señores. A ver, un, dos, tres, y ¡vamos! 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 Empezaron los muchachos pero se confusieron ¡Están bien buenos! Señores, acá atrás acá atrás, no, yo no me cerco porque el muchacho se me está viendo muy feo y no precisamente me está viendo a los ojos, ¿no? y tampoco el frente me está viendo por ahí, por el amor de Dios ¡Vamos! 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 Se vinieron pero, que bueno porque todos están en el mismo partido y hay que votar este 4 de julio recuerden, no se confíen porque por ahí andan diciendo estamos muy bien vamos ganando pero el que se confía se lo lleva a la guayaba algo así así es que recuerden el 4 de julio tiene que estar tempranito para votar ya conocieron a su candidato ya saben lo que lo ofrecen si no estuvieran aquí entonces, este 4 de julio votemos por el señor Eric Lara votemos por el señor Arturo y votemos por él ¡Vamos adelante! ¡Vamos! el señor se tiene que ir a Naulinco porque tiene que seguir cerrando cosas, ¡un aplauso por favor! ¡Lo pueden! ¡Este 4! votamos por el señor Eric Erika, el señor Arturo y el señor Duarte, por favor. Un saludo para Díaz, Miró y Santa Cruz. A cada corrida, el candidato hoy, por favor, se pongan un aplauso. Todos los que están en el mundo. Un saludo para los chavos de Tecnológico. ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Ahí voy! ¡Retínenlo dicho! ¡Ahora sí! ¡Retínenlo en la mano de la suya! ¡Suéltala! Pobre corazón, ¿por qué estás triste? No me das libre a veces. Se quiso vivir sin despedirse Quiero un vuelvo jamás porque no me podré perdonar ¡Vamos para adelante, señor! ¡Vamos para adelante! 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 a Santa Cruz Hidalgo saludos y a Jorge Carlos por arriba y me quieren saludar en persona, cuerpo y alma no sé qué me quieren hacer pero dicen aquí, te esperamos en el Hotel Cuatro Rayas ¿cuál es el Hotel Cuatro Rayas? ¿no hay? bendito Dios, qué bueno nada más que hay una raya ¡ah! ¡ah! ¿era cuánto en esta? ¡ah! ¡ah! ¡y bárbaro! yo nada más llevo el de tres años ¡eso! ¡eso por las pilas! ¡eso! ¡eso por las pilas, allá abajo! ¡ah! ¡tengo el coche! ¡ve por las pilas! ¡Eribe, traes, quítame a ese hombre! ¡mira! ¡no! ¡no! ¡pues pongo una más movida para que se ponga a remover la colita! ¿quieren venir a la colita? ¿usted? ¡ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 A ver, a ver, ustedes me siguen, yo soy, ustedes se entienden, yo soy, yo soy, la amiga de Arturo, que sí, que no, la amiga de Arturo, yo soy, yo en la ritmo, no sé. Yo les pongo a ustedes, ustedes son, bien, los amigos de Arturo, que sí, que no, los amigos de Arturo, yo soy, la amiga de Arturo, que sí, que no, la amiga de Arturo, ustedes son, bien, los amigos de Arturo. Aunque me golpeen, vamos a ganar, vamos a ganar, aunque me golpeen, van a ver con su mamá, vamos a ganar, me van a golpear, y me van a golpear, un, dos, tres, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, mis señores, vamos a ganar, mis señores, vamos a ganar, mis señores. Arturo, 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 Arturo. ¡Arturo! 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 Me quedaron muy raro, me quedaron. Ahora sí, esta canción es para despedirme de todos ustedes. Pero, pero vamos a regresar. Pues cuando voten este 4 de julio por el señor Arturo, por el señor Eric y por el señor Carlos Caldón. ¡Vamos a ganar! ¡Sí señor! ¡Más fuerte señor! ¡Sí señor! ¡Llámenos a mi barra! ¡Vamos a ganar! ¡Sí señor! ¡El 4 de julio vamos a votar! ¡Sí señor! ¡Sí se puede! ¡Hombre, marido! ¡No me dicen solo que no! ¡Vamos a ganar! ¡Sí señor! ¡Más fuertecito! ¡Sí señor! ¡Se lo llevan de la calle! ¡Sí señor! ¡No! ¡Ahí a ver! ¡Vamos! ¡Trajamos de la calle! ¡Sí señor! ¡Yes señor! ¡Vamos a ganar! ¡Sí señor! ¡Sí!¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!¡Sí! ¡Sí!¡Sí!¡Sí! ¡Más fuerte boludo! ¡Sí! 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 ¿Puedes regalar más? ¡Sí! 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 Yo creo que debí de tener un ojo morado. ¡Sí! Esta canción es para despedirme de esta mesa. ¡Sí! 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 Me voy porque voy a regresar, él ya lo prometió, ustedes ya lo prometieron, este 4 vamos a votar, 4 de julio, hay que llegar tempranito, recuerden, es muy importante, no se confíen, y van a ver que después regreso con un grupo en vivo, músicos en vivo, bailarines en vivo, moviendo la colita y más, cortos de patas, y unas colitas. Ay, se los dejo un rato, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, ahí, 30 años se me quedó, por favor, me van a ganar, Sí, señor, me voy a ganar, ok, ese cambio lo dice, así. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡No me dan una fuerza al hombre! ¡Le ponen las patas! ¡Gracias! ¡Solviviendo! 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 ¡Suscríbete! Otra, 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 otra Otra, 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 otra ¿Y quién va a ganar este 4 de julio? Lo escuché Más fuerte Que se escuche más Que escuchen los que van pasando por allá ¿Quieren escuchar a él? ¡Arturo! 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 ¿Puedes buscar? ¡Quítame a ese hombre! ¿Puedes buscar? ¡Aguanta! ¿Les voy a contar un chiste mientras? ¿Cómo se llama La mamá de mi papá? No sé, porque se llama Lucía Vamos a adorar ¡Sí, señor! ¡Con fuerte, señor! ¡Sí, señor! ¡Córrele, co! ¡Sí, señor! ¡Vamos a! ¡Vamos a! ¡Sí, señor! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Sí, señor! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Sí, señor! Más fuerte Ok, ya con esto me despido Vamos Esto es Y dice así Toma Luna 4 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 ¡Gracias! 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 ¡ hermosura abiertos! ¡Gracias! 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 ¡Ohp! ¿Qué me mando? ¡Ah, sí! Señores, no se olviden de este cuento de julio hay que orar... El día 2 les dejamos mi cumpleaños, el 4 voto y luego regreso. Que si se dejan por... ¡Que pase los bailarines! Te voy a cantar, con eso nos despedimos, cuando va el mundo. Y dice... No, bueno, les voy a rafiar. Muere tu cosita, papi, papi, muere tu cosita. Muere tu cosita, papi, papi, muere tu cosita. Me manda la colita, me manda la colita, me manda la polita. Muere tu cosita, papi, papi, muere la colita. ¡Repehaera, mamaro, 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 mamaro! ¡Ah! ¿ �za el suали? Yo soy el sexy boy, y me gusta andar por las calles Me gusta mover todo de mí, y me gustan las mujeres bañarme Yo soy el sexy boy, y me gusta andar por la música tan rico que mi cuerpo no 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 Yo soy el sexy boy, y me gusta andar por las calles de mi cuerpo que te voy Yo soy el sexy boy, y me gusta andar por las calles Sexy boy, sexy boy, sexy boy Me la saqué para la banda ¡Un grito a la parra! Me ponía a la luz por el espíritu de mi mente ¡Un grito a la parra! ¡Un grito a la parra! ¡Un grito a la parra! Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero de amor y a mi vida en mi En el corazón Amor prohibido nos curan por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero de amor y a mi vida en mi En el corazón Amor prohibido nos dice todo el mundo Amor prohibido nos dice todo el mundo Nosotros tenemos que cuidar nuestras casillas Y cuidar para que a todos los grandes padres El doctor Javier Huerta de Ochoa Lleguen al triunfo el 4 de julio Pero si les pedimos Ustedes sean nuestros votos En cada una de nuestras unidades Para liquidar nuestros votos Así es Así es Este 4 de julio vamos a votar por El doctor Javier Huerta de Ochoa Eric Garabeza Y Arturo Hernández Flores Y Arturo Javier Huerta de Ochoa 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!